Mientras tanto, en Chimbote, una demanda laboral fue el primer caso resuelto aplicando el nuevo Código Procesal de Trabajo implementado en la Corte del Santa hace unos meses. Este proceso se culminó en menos de 60 días a través de audiencia única. Hoy se realizó la primera audiencia con el nuevo Código Procesal de Trabajo implementado en la Corte del Santa el pasado 22 de julio y se trató de la demanda del trabajador de CEDA Chimbote, Luis Fernando Marcelo Julca. La ley de la plana de concursos que deben cubrir las partes se abre de la etapa de conciliación. La novedad de este nuevo Código es la celeridad y publicidad en esta diligencia, tal como se efectuó en esta audiencia, la misma que terminará con sentencia en primera instancia. La innovación principal, como usted puede darse cuenta, es que ahora prima la oralidad y la publicidad. Antes los jueces resolvían los procesos laborales en su despacho sin que nadie supiera las razones de que al final tome su decisión. El día de hoy ustedes pueden escuchar la defensa del demandante, la defensa del demandado, y es un proceso de diálogo bastante abierto, las partes intercambian opiniones, oposiciones. Alagó los beneficios de este nuevo Código y dijo que desde su implementación ya se han presentado más de 100 demandas. Desde el 22 de julio, ya estamos programando las audiencias, hoy día es la primera, las siguientes son a partir del 27 de septiembre.